Bueno, Calle 13, nosotros nos formamos en el 2005, por ahí, con la idea de hacer música y regalarla por internet. E hicimos cuatro temas entre mi hermano y yo. Y no sé, un día yo fui a una disquera independiente y lo escuchó y le gustó y todo fue bien rápido después de eso. Fue como que, de momento se metió la disquera grande, Sony, se empezó a meter más gente y todo se convirtió real. La música, la gente la empezó a escuchar sin haber salido el disco, esos temas que grabamos en nuestra casa. Se empezaron a regar por Puerto Rico y por ahí empezó a regarse todo y de verdad que todo fue bien rápido. Ya en un año ya estábamos, un año después de eso estábamos en los Grammys. El urbano alternativo es lo que no se puede encasillar dentro del urbano, pero es obvio que es urbano. Pero como no se puede categorizar, es alternativo y eso es lo bueno de Calle 13. Bueno, antes de hacer Calle 13 mi hermano tocaba, tocó en dos grupos. Pero yo encuentro que dentro de todo, a pesar de que fue difícil y tuvimos desafíos, fue bastante rápido. No es que sea fácil, pero fue rápido y hemos tenido buena suerte también. Además de que hemos hecho buen material, viste, con Vicentico. Ese tema para mí era bien importante, ¿ves? Y necesitamos a alguien que hiciera ese coro y que cayera perfecto. Originalmente estaba también el de Bersuit, ¿cómo es que se llama Gustavo? Pero a la misma vez teníamos a Vicentico en la cabeza. Pensamos usarlo a los dos. Para mí fue un honor trabajar con ambos. Y con Vicentico a mí lo pude conocer luego de grabar el tema, el coro. Y es una persona espectacular así y súper buena gente, súper inteligente también. Y compartimos muchas cosas ahí, tenemos muchas cosas en común, en cuestión de ideales y eso. Gustavo, pues, estuvo bien chévere. Lo bueno de Gustavo es que ya yo he llegado escuchando desde hace mucho tiempo atrás los trabajos que él hacía de producción. Además de que el proyecto del Bajo Fundo Tango Club, y yo creo que fue perfecta esa colaboración porque la cuestión era mezclar el tango con el reggaetón. Y había que trabajarlo con gente también que estuviese abierta a ese tipo de mezcla. Bueno, con diferentes tipos de música, hay mucha variedad así en el disco. Pero hay temas que son sociales, hay temas que son para no pensar tanto, pero son divertidos. Hay temas que son más serios, hay de todo. Tiene música balcánica, tiene candombe de Uruguay, hay cumbia villera, hay rap, así hip hop, hay funk. Con las rimas yo las voy armando durante los viajes, en el avión, no sé, en el carro, se me van ocurriendo cosas. La gente hablando me da ideas. Hay veces que me salen de cantazos, en el momento me puede salir al menos el principio de una canción. Con todo y el coro hay veces que me toma más tiempo. Pero yo, a mí me gusta editar y me gusta repasar los temas que voy escribiendo y los reviso y los reviso y los reviso. Y edito un montón. Y a veces la música de mi hermano me inspira a mí para escribir también. O sea, me saca letras. La verdad es que yo hago un programa de computadora. Yo me invento un programa y el programa está hecho. Entonces tiene todas las palabras. Y entonces el programa lo que hace es correr todas las palabras. Y escribe todo lo que canta Residente. O sea, que todo es al azar. Así que yo, en verdad, el que escribe las letras no es Residente. Es un programa que yo me inventé. Así es que la computación... Es un chiste, quedó cabrón el chiste. Yo, en verdad, lo de la computadora fue, viste, es chévere porque pues la música y todo casi se trabaja, casi todo se trabaja en computadora. ¿Ve? Porque a mí me gusta colaborar con la familia. Mi hermana trabaja con nosotros y toca con nosotros todo el tiempo. Mi mamá, porque es actriz de teatro, ¿ves? Ya hace tiempo que no actúa, pero me gusta como que meterla allí, como medio inmortalizarla. Se prestó para trabajar ahí. Y es chévere porque como la conozco bien, pues es fácil de trabajar. Independientemente si está de acuerdo con las letras que yo hago, ¿no? Que a algunas no le gustan, a otras sí. Este, sí, siempre colabora conmigo. Mi hermana, pues es entretenido. Trabajar también es como trabajar con mi hermano, que está jugando ahí con las cristalitos. Este, con mi hermana es chévere también, ¿sabes? Me lo disfruto.